A las patas de mi yegua jugué toda mi fortuna a las patas de mi yegua jugué 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 ¡Vengan! ¡Nomás en un lado! ¡Para que enseñe a diseño que ven se preparando hoy en un carronón de primer nivel! ¡Con categoría G, no señores! ¡La nueva historia de la cuadra! ¡Madre Roisi! ¡En la trampa número uno! ¡Y comando el pie de la faja! ¡A la nueva historia! ¡Y van cinco mil puntos! ¡A ver todos los guardias que se apoderen de las puertas! ¡Toda la gente para afuera, por favor! ¡Toda la gente para afuera! ¡Ordenes superiores! ¡Toda la gente para afuera! ¡Gradigas! ¡Apárate de las puertas! ¡Ya estamos adentro! ¡Y ahora sí la moneda! ¡La moneda está en el aire! ¡Esto veo con el estadal! ¡No! ¡Cuidado! ¡Eh Beto! ¡El estadal! ¡Seguirín es! ¡Carrerá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, chaval! ¡El chatito es él! ¡Échame de por lado! ¡Me días! ¡Me días! Eran blancas, su color, vaya sedruna El contrario era el tordillo de la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño, ese señor si jugaba Novillos y yeguas brutas, dinero el que le llevara Dos corrales de novillos es lo que pude casarle Cincuenta vacas paridas y hay algo más que agregarle Y al final jugué mi rancho, suma muy considerable A las trescientas cincuenta no se podían decidir El tordillo era ligero y no había que discutir Pero mi yegua y de herida se reventaba al salir Se quemaron en la raya, van de acuerdo los veedores Salió el tordillo adelante, siempre anexis Nueve y dos Bueno, ya le damos por el nueve y el dos para que ponen arriba Es con doscientos Con doscientos para dormir El cinco y nueve Venga ese gol El dos y nueve El dos, treinta, el dos Venga acá El dos Subename, punto moroncito para que ponen arriba Ahí va, uno, dos, tres Sale El nueve El diez o nueve y cuándo arriba He vestido errores y lo alcanzó la cebruna Se asombraron los señores Voy a dar los pormenores de lo que fue la cebruna Ganó treinta y dos carreras, derrotas no hubo ninguna Y empato con el tordillo, defendiendo mi fortuna Voy a dar los pies Y empato con el tordillo